Me gustaría mandarles unas encuestas después de escoger conmigo, es como, escúchame, satisfactorio, muy satisfactorio. Más o menos, a todos de tus amigos recomendarías este servicio, siendo que nueve es lo más alto y uno lo va a pasar. Ya pasamos por mucho, mirá, tengo las manos arrugadas, amiga, ya estoy vieja. ¿Sabes que yo me estoy notando después? Sí. ¿Me la estás notando? Ajá. Sí, yo también me la noté. No, me sentía bien, pero es lo que te estoy diciendo. No, es que para mí estás mentiendo, pero... Pero estaba bien, boluda. No crees que estabas bien. No estábamos muy bien nosotras. Estuvimos muy bien. No estábamos bien. Estábamos bien, boluda. Estos son como los vlogs que están en Japón. En el subte, bueno, pero no, en la línea H. Me van a meter una patada en el culo, ¿no? Si se les llevo esto, ¿cuatro? Cuatro, el suyo. Sí, cuatro, y porque no voy a llevar nada. ¿Qué llamo? Así le sentido. ¿Por qué? Es lógico. ¿Cuándo van cuatro personas de tomate? No, y van a venir mis abuelos. No van a querer saber de dónde saqué la tachita. Uy, acá hay muertos. Después de acá tenemos que ir a hacer una limpieza. No, no, pero pero hasta ahora me dejó muy impresionante. Ay, no, yo frirá, mi herboleta. ¿Qué cosa? Lo metí a los pedazos de carne ahí, boluda. Ahí está, está en la heladera. Es ahí, ¿no? ¿En qué momento la vida dejó de verse así? ¿En qué momento la vida dejó de verse así? ¿Aquí les maché lo vertuccio? ¿No suena? Bramaturgo. Con su perfectación, con la cura de... ¿Pero eso te lo compraste y qué haces? Sí, güey. ¿Cabias el nombre? No, mi papá. ¿Cómo tenés papá? ¿Quién sabe? ¿Quién carajo sabe? ¿Qué animal? ¿Cómo te sentís? Después de... Con todo esto. Y deprimida. Deprimida, pero porque no... Porque que no entraran los pantalones. No me entró un pantalón. Y me eso se va a sentir muy mal. Sí, a mí también. Después dije, bueno. Al culo, por lo menos. A mí mi problema más grande es el hecho de decir... Capaz te ven y te dicen, ah, che, tenés algo raro en la cara. Pero es que vos volvés otra vez a lo mismo. Ya sé, ya sé, ya sé. Volvés a algo egocéntrico. Porque eso lo que vos decís es algo egocéntrico. Y tal vez es ese el mismo alrepelente. Y es que todo pasa por ahí. La vida no te está metiendo cada palazo. De que entiendas de que no es por ahí. ¿Quién es por el diente? Claro. O sea, mirá la pequeñez en la que te mirás. Amiga, te va a pasar una y no vas a saber cómo carajo actuar. Una desgracia real va a pasar. ¿Cuál sería una desgracia real? Cualquier cosa, amiga. Una desgracia real y no vas a saber qué hacer. Que te digan... Si querés un diente que está chueco. No, amiga. Una desgracia real es que te explote una bomba en las manos. Y te quedés así. Con dos muñones. Le doy cuenta, ¿eh? Para su mundo. ¡No! Yo quiero que me deje de pegar la vida. Es que para él, te vas a seguir pegando la chitada. Es que pasa nada. ¿Vos no nos vas a pegar la chita, boludo? Lo mejor es que no somos boludo. No, somos dos pelotudos. Eso es lo que pasa. Porque no es que nos están mandando como tipo... ¡Uy, mirá! Flor de Guerreras tienes acá en la vida. Jate de joder. Somos como los soldados que se quedan ahí atrás, boluda. Los boludos salen, no pueden. ¡Salí! ¡Salí a la perra, hija de puta! ¡Salí a pelear de verdad en la vida! ¿Viste? Cuando decís... ¡Chis! Pero la puta madre. Obvio que nos dan. La limpieza de los baños. De los camarotes. Del ejército. ¡Esos soldados somos nosotras! Yo no superé, no lo superaste. ¡Estás acá! ¡Hablá, tomé de eso! ¡No lo superaste, no lo superaste! Porque estoy intentando buscarle un porqué. Exactamente. Superarlo es no tenerle que buscar un porqué. Superarlo es entender. Es aceptar y es seguir. Estás muy negativa. No estoy negativa. Quiero que algo... Que quiero... Estabilidad. Descéselo otro. Preguntale. Che, mirá, qué tan satisfactoria te pareció la salida. ¿Sabés qué? Me chupo un huevo. Quiero saber qué onda. ¿Me das un 10, un 20? ¿Qué te pasa? Yo no sé por qué estoy triste. Estoy triste por... No sabía que hay cosas que lo entienden en la noche. Hey girl, what you do? Hey girl, where you going? Who's that girl? Who's that girl? Who's that girl? It's just... Malou. No sabía que hay cosas que lo entienden en la noche. No sabía que hay cosas que lo entienden en la noche. Gracias por ver el video.